¿Eres dueño de la propiedad donde vives? ¿Ya aplicaste al Homestead Exemption? Una exención para la vivienda o Homestead Exemption en inglés es una disposición legal que ayuda a proteger una casa de algunos impuestos inmobiliarios y acreedores después de la muerte del cónyuge del propietario o luego de la declaración de una quiebra o bancarrota. La disposición también puede promocionar a los cónyuges supervivientes un descuento progresivo del impuesto sobre la propiedad. Aunque la mayoría de los estados tienen Homestead Exemption y las normas y los límites de protección pueden variar dependiendo el estado. La exención Homestead es un valiosísimo beneficio de impuestos inmobiliarios que puede ahorrar a los propietarios de vivienda hasta 50 mil dólares del valor imponible. La exención Homestead incluye un beneficio adicional que limita al 3% el incremento anual del valor tasado o del índice de precios al consumidor CPI por su sigla en inglés, lo que sea menor. Este beneficio se conoce como el límite del programa Save Our Homes o SHO. En español salvemos nuestros hogares. Y con el tiempo puede generar ahorros de miles de dólares. Los dueños de propiedades que tengan una exención Homestead y hayan acumulado ya el límite del programa SHO pueden presentar una solicitud para transferir el valor del límite SHO hasta 500 mil dólares a una nueva propiedad Homestead. Esta solicitud se conoce como la transferencia de la diferencia de la tasación Homestead y la fecha límite anual para solicitar ese beneficio y cualquier otra exención del impuesto inmobiliario es el primero de marzo. Para aplicar esta exención es muy sencillo. Solo debes ir a la página web miamidate.gov y luego a la parte donde dice Exemption y otros beneficios. Finalmente ir a donde dice Aplicar para Homestead Exemption y seguir las instrucciones. Es muy importante que tengas los siguientes requisitos que te piden en la aplicación antes de iniciarla. Los cuales son el folio de la propiedad, el número de la propiedad, el social security number, la fecha de nacimiento, el número de licencia de conducir que refleje la propiedad que estás pidiendo en Homestead, la registración de tu vehículo que refleje esa dirección donde estás pidiendo en Homestead, el número de registro de votante de Florida que refleje la dirección donde estás pidiendo en Homestead, finalmente el número de residente, el número de residente permanente en caso de que no sea ciudadano. Espero que este video te haya sido de ayuda y recuerda que estoy acá para servirte. Soy Rafael Susolo y quiero ser tu Real Estate Agent en Miami.